¿Qué ha pasado con las perras? ¿Qué ha pasado con las perras? Me ha parecido que es un buen taller porque yo salía muy estresada a pasear a las perras y iba más bien alerta yo. Y ahora, sin embargo, voy súper relajada y me olvido del tiempo que salgo con ellas. A veces vengo hasta más tarde de lo que tenía previsto. Muy bien. ¿Qué ha pasado con las perras? ¿La herencia? Sí. Hombre, por mi parte está todo bien.